Esta es una producción de Grupo Fórmula. Angelina Esma dio el pizarrazo de su nueva telenovela que se llama Allá te espero. Y este es con Gabriel Soto, Eva Sedeño, Irina Baeva, Andrés Palacios. Tiene muy buen reparto, espero que la historia esté muy buena, ¿verdad? Y miren lo que pasó. En una vieja casona del rumbo de Coyoacán, se llevó a cabo el pizarrazo inicial de la nueva telenovela de la productora Angelina Esma, titulada Allá te espero, protagonizada por Gabriel Soto, Eva Sedeño, Irina Baeva y Andrés Palacios, entre un gran elenco. Al término del claquetazo, la productora bañó en champán los libretos para atraer mucho éxito en su nueva producción. Gabriel Soto desmintió el rumor de que puso como condición el que contrataran a su prometida Irina para aceptar el protagónico. ¿Sabes qué? Y también pidió que llegáramos todos los días al llamado en helicóptero, si no, no la hacíamos. Entonces, si va a pasar por ahí el helicóptero, somos nosotros llegando al llamado. Aclaro eso, porque sí, lo hemos visto muchísimo en redes sociales. Imagínate si yo tuviera ese poder de decisión, es un absurdo total, o sea, realmente yo no decido esas cosas y ni tengo, te digo, ni el poder ni nada para poder hacerlo. Y jamás va a ser una condición para el hecho de yo trabajar, ¿no? Cada quien tiene sus proyectos y en este caso Angeli creyó en nosotros dos como pareja y creyó en Irina también. Y es un absurdo total, o sea, realmente en la empresa ellos toman las decisiones, no nosotros. Por su parte, Eva Sedeño dijo que dicha historia tratará el tema de los migrantes. Toca temas muy importantes que creo que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero que siguen estando actuales y vigentes. Vamos a tocar el tema de la migración, el tema de la desintegración familiar, también se va a tocar un poquito por encimita el tema de la prostitución, el amor en todos sus aspectos, el familiar, el de pareja, el de los amigos, el con tu madre, tu papá, etc. Entonces creo que es una novela que va a tocar muchos temas, como les dije, que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Andrés Palacios dijo sentirse identificado con la historia, pues él también es migrante. Yo llegué muy niño, entonces, pues nada, me adapté bastante rápido, pero de alguna manera soy migrante. Entonces siempre habrá un dejo de, pues sí, yo no estoy en mi país natal, digo, México me ha dado cosas increíbles, tan así que es donde radico desde hace mucho tiempo. Pero eventualmente no sabemos, creo que también el ser migrante por mejores oportunidades, tanto de crecimiento o por una necesidad también, pues es bastante válida. Y ahí es donde también yo conecto mucho con el tema de ser migrante, ¿no? Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Pues mira, vamos a darle chance a ver qué tal, yo pienso que la historia debe estar buena también, buen reparto. Y mira, van a tocar el tema de los migrantes que está tan de moda, porque ya ven que otra, viene otra caravana de migrantes que quieren pasar a Estados Unidos y como no los dejan, pues se quedan aquí en el país. Ahí Tijuana y toda la frontera está llena de migrantes, de Haití, de Centro y Sudamérica, en fin, pues ahí están. Yo ya ni me acordaba que Andrés Palacio no es mexicano, que es chileno. No, no es mexicano. No, pero digo, yo no me acordaba que es chileno. Sí, sí, sí. Pero tiene muchos años aquí. Sí, pues ha hecho aquí toda su carrera. Dice que llegó desde chiquito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.